La noticia de la muerte de Diana fue una conmoción y desencadenó un luto público sin precedentes. Su funeral atrajo a más de un millón de personas a las calles de Londres. Imágenes que se retransmitieron a todo el mundo. El interés público por la princesa era descomunal. Dondequiera que fuera, la seguían fotógrafos y fanáticos. El 31 de agosto de 1997, Diana y su pareja Dodi Al-Fayed fueron grabados saliendo del Ritz en París. Poco después, su auto se estrelló en un túnel. Horas más tarde, Diana moría a causa de sus heridas. Muchos culpan a los paparazzi que perseguían el coche. Tenía una grave herida en la cabeza, pero estaba viva en el asiento trasero. Y los que causaron el accidente, en vez de ayudar, tomaban fotografías de cómo se moría. Y esas fotografías llegaron a las redacciones de noticias de este país. Había sido la favorita de los medios desde el día en que el príncipe Carlos se comprometió con la entonces Lady Diane Spencer, de 19 años de edad. Me sorprende que haya sido tan valiente para aceptarme. Y supongo que enamorada. Lo que sea que eso significa. Cinco meses después, 750 millones de personas en todo el mundo sintonizaron la televisada Boda de Ensueño. Sus hijos, el príncipe William y el príncipe Harry, completaron la imagen de la perfecta familia real. Diana asumió su papel como princesa de Gales con entusiasmo, elegancia, encanto y compasión. Se comprometió con los más desfavorecidos, los sin techo, los enfermos de sida y las víctimas de minas terrestres. Creo que era un buen modelo a seguir y la gente la respetaba como mujer independiente. Trajo un toque moderno y más humano a la familia real. Es casi como una princesa de cuentos de hadas en la era moderna. Hoy día, los hijos de Diana se hacen cargo de muchas de las causas que importaban a su madre. El príncipe William y su esposa Catherine viven en la antigua residencia de Diana, el palacio de Kensington. Veinte años después de su muerte, se la recuerda con flores blancas. Su memoria sigue viva. ¡Suscríbete al canal!